Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado Muchachos, como estamos cerrando después de las palabras de Iron Power, estamos cerrando así Los mercados en rojo, con el SP500 terminando 8 días de racha ganadora Estamos viendo el Dow Jones cerrando 0.65 negativo, 0.81 para el SP500 0.94 para las tecnológicas del Nasdaq, 1.57 para el SESMOCA y el BIT cerrando ahí a los 15.29 El mercado antes de que Powell comenzara a hablar, ya estaba corrigiendo, ya estábamos en rojo Ok, lo venimos mencionando, que no se te extrañe una corrección en los mercados Porque este quiere buscar liquidez para tratar de seguir subiendo y confirmar el movimiento alcista que tenemos Ok, el mercado está buscando liquidez, luego Powell con sus palabras le dio un empujoncito más para que siga retrocediendo Y estamos terminando así, porque él dice que no están seguros si se ha hecho lo suficiente para reducir la inflación Y llegar al objetivo del 2% Y que si es necesario van a seguir subiendo más los tipos de intereses si la inflación sigue subiendo Dice, tenemos una economía fuerte, estamos viendo un producto interno bruto muy fuerte El gasto del consumidor está siendo fuerte Unos estaban mencionando que nosotros íbamos a entrar en una recesión Dice Jerome Powell y por ahora no estamos viendo por ningún lado ninguna recesión Dice que quieren terminar en un medio término, ok No apretar mucho y no hacer poco, ok, para alcanzar el objetivo de ese 2% Y que aún hay mucho camino por recorrer un camino piedroso Que puede encontrar muchos obstáculos en el mismo para alcanzar el objetivo Y que la inflación del punto donde la tenemos en este momento está siendo un poquito más complicada De alcanzar ese 2% Y que lo que está sucediendo en Israel puede afectar también si más países se involucran Al trabajo que se ha hecho en la inflación, ok Que puede continuar, que la cadena de suministro se vuelva a bloquear Y por consecuente los productos y servicios empiecen a subir nuevamente Porque dice venimos de una enfermedad Luego sucedió en febrero de 2022 lo de Rusia con Ucrania Y esto puso más limitaciones a la cadena de suministro Que es lo que hizo que la inflación estuviese subiendo Porque la demanda era más fuerte que la oferta La oferta se está controlando en este momento Y es con lo que estamos solucionando la inflación O estamos viendo que la inflación está retrocediendo en este momento Pero si los conflictos se vuelven más fuertes Esto puede afectar nuevamente y terminar todo el trabajo Que las reservas federales a nivel global están haciendo Y principalmente acá muchachos en Estados Unidos La reserva federal de estar luchando y llevar la misma al objetivo del 2% Palabritas como esta que es posible que se sigan subiendo más los tipos de intereses O que los tipos de intereses se queden por mucho más tiempo Allá arribita para ver si la inflación está cediendo terreno Y que no están seguros Si han hecho lo suficiente en controlar la inflación O para controlar la inflación Es lo que afectó el mercado Y estamos terminando así muchachos Incertidumbre Confianza La confianza en el mercado se está viendo nuevamente apretada Y estamos retrocediendo ¿Qué significa para nosotros estos retrocesos? ¿Es para ponernos a llorar? No, es para buscar oportunidades Hemos estado subiendo muy fuerte en los mercados BTC hoy te dio oportunidad para sacar ganancia Lo mencionamos Ahí no se entra ¿Ok? Eso cercano a los 38 mil dólares No se entraba Lo que se hacía es sacar ganancia Mira dónde está el precio en este momento para BTC Estábamos subiendo sin mucho volumen Lo mencionábamos Si cualquier activo financiero que suba sin mucho volumen Esto tiende a retroceder nuevamente El mercado no se está dando muy buena zona Estos últimos días para sacar ganancia Para sacar profit Tanto BTC Alcoins Acciones que hemos estado comprando El impulso que ha tenido el mercado ha sido muy bueno Dándonos la oportunidad Para poder sacar ganancia Sacar profit Espero que lo hayas estado haciendo Y tengamos suficiente colchón de efectivo Para ver si el mercado sigue corrigiendo con más fuerza Si viene a tocar puntos La 200 La 20 O venir a buscar el punto bajo Que ya marcamos Para seguir comprando Para seguir acumulando Esto es que el mercado está buscando liquidez Y cualquier excusa Y esta es la excusa perfecta Las palabras de Jerome Powell Para que el mercado empiece a buscar liquidez Para tratar de seguir subiendo nuevamente Ok Vamos a ver si esto es así muchachos Si el mercado viene a buscar más liquidez Por ahora estamos tocando las 50 Esto lo vamos a ver Cuando estamos revisando el gráfico Para los mercados Vamos a ver si es capaz De sostenernos las 50 O la penetramos Y vamos a ir a buscar Esa 20 Que también lo puede hacer Ok Lo mencionamos El mercado tiene que buscar liquidez Para seguir subiendo Como haciendo un rango O pegarse un retroceso Para ir a buscar esa liquidez Si la liquidez no llega al mercado El mercado va a buscarla Ok Para que aquellas personas Se quedaron afuera Y digan Uy mira Aquí tenemos la oportunidad Ahora De entrar al mercado nuevamente Y entre esa liquidez Y trate de seguir subiendo Esperemos que este retroceso Sea Retroceso Normal del mercado Para seguir subiendo El mercado buscando liquidez Para tratar de hacerlo Ok muchachos Estamos esperando también Compañías que están presentando Ernest Pero antes vamos a pasar A revisar El calendario que tenemos Para mañana viernes Ok Vamos allá Que lo tenemos acá muchachos Mañana a las 10 de la mañana Estamos recibiendo Expectativas de inflación Por la Universidad de Michigan No tenemos proyecciones En este momento Las últimas fueron de 4,2% También tenemos Proyecciones de inflación A 5 años Por la Universidad de Michigan Tampoco tenemos proyecciones La última fue un 3% Tenemos expectativas Y confianza del consumidor También por la Universidad de Michigan Para la confianza Tenemos que se está esperando 64% Para las expectativas No tenemos proyecciones Hasta el momento Muchachos Son los datos más importantes Ok Que pueden afectar El mercado El día de mañana Expectativas de inflación Y confianza Y expectativas Del consumidor Por la Universidad De Michigan Es los datos más importantes También pasamos a revisar Barómetro Como se está moviendo Después de las palabras De Iron Power Muchachos Ahí Según el mercado Según el barómetro Las probabilidades De una subida más La tenemos 14,5% Después de las palabras De Iron Power De que la reserva feal No haga ningún movimiento Se mantenga ahí En el rango De los 5,25 5,50 85,5% Muchachos Ahí Es lo que el mercado Está viendo Lo que el mercado Espera que la reserva federal No haga ningún movimiento Ok Los tipos de intereses Ya se acabaron Para 2023 A menos Que los datos Que estamos por recibir Ok Tanto los que van a salir El 14 De noviembre Como el 12 De diciembre Digan todo lo contrario Y muestren Que la inflación Está subiendo No, no, no Está rebotando Vamos a ver Que nos dicen Los próximos datos Macroeconómicos De empleo También muchachos Que estamos viendo Esto se mencionó También en esta reunión Que estaban hablando El día de hoy Que los efectos En una subida Los tipos de intereses Se tarda mucho En que una economía Lo muestre O los efectos Se sientan Ok Por eso Dice Iron Powell Vamos a dejar Los tipos de intereses Posibles Que se queden ahí Por mucho más tiempo Para ver Que sucede Para ver Si esos efectos Los tenemos 100% Ya reflejados En una economía Así que Vamos a ver Muchachos Con esto Pasamos a revisar Ciertas noticias Que tenemos Luego pasamos A los gráficos A revisar La compañía Que está presentando Ernest El día de hoy Mañana no tenemos Ninguna compañía Importante Presentando El viernes Bueno Para mí Muchachos No tenemos No tenemos Ninguna compañía Importante Presentando Mañana Viernes Sino que Hoy si tenemos Un grupo Importante Por ejemplo Unity Que está Presentando Vamos a ver Cómo lo hace Así que Nos vamos De una A las noticias Meta Permite A los compradores De Amazon Comprar Productos En Facebook E Instagram Sin salir De las aplicaciones También tenemos Muchachos Ok El motivo Por el cual Ethereum Estaba alcanzando Superando esos 2000 dólares El día de hoy Muchachos Porque BlackRock También quiere Un ETF Al contado De tiro No solo De BTC Y tenemos Una fecha Ok De posible Recordemos Que hoy Se empiezan A revisar Las decisiones Si se aprueba O no El ETF Va Desde el 9 El 9 de noviembre Ok Entre el 14 Y 17 Si no se llega A esa fecha Se puede extender Hasta el 9 De diciembre Así que tenemos Esa ventana Muchachos Antes Que finalice 2023 Posible Y altas Probabilidades Que el ETF De BTC Sea aprobado Ok Sea aprobado Vamos a ver Si esto sucede Así muchachos Si esto es así Hay que prepararse Porque BTC Puede tener Un impulso Muy bueno Vamos a ver Si dice No muchachos No No probamos nada Lo vamos a extender Hasta enero Del siguiente año Vamos a ver Que nos dice La sed muchachos Pero ahí estamos Fecha Entre el 9 De noviembre Al 9 De diciembre Pero de 9 Al 14 O 17 Posible Resolución Vamos a ver Si no se llega A esa fecha Se puede extender Hasta el 9 De diciembre Pero ya empezaron Ok Ya abrieron La ventana Revisión De todos los documentos Si se aprueba O no Estos ETF Ok Porque son varios Ok Son 12 ETF Que se pueden Aprobar Que están En la mesa De la sed Si aprueban uno Se aprueban todos Muchachos Se aprueban todos Altas probabilidades Ok Continuamos Y con esa noticia Muchachos Nos vamos Rápidamente A revisar Los gráficos Vámonos de una Vámonos allá En pantalla Muchachos SP500 Cerrando los 4347 Pegadito A la 50 Esto se te había Mencionado Ok Que el mercado Va a querer Venir a buscar Esa 50 Vamos a ver Si la 50 Nos aguanta Si no vamos a ir A buscar La 20 Ok Esa 20 Zona para operar 200 La mejor zona También Para empezar a hacer Nuestros primeros Movimientos Nuevamente Los que ya sacamos Ganancia Sacamos profit Ok Pero seguimos Adentro del mercado Seguimos adentro Del movimiento Hemos reducido Posiciones O hemos sacado Ganancia Algo de profit Allá afuera Normal el retroceso Del mercado Con excusa perfecta Las palabras de Dieron Power Para venirse abajo Muchachos Vamos a ver Hasta donde Nos lleva Este retroceso Necesita el mercado Buscar más liquidez Y es posible Que la venga A buscar A la 20 Esos 4302 Puntos Aproximadamente Para El SP500 Si no la aguanta La 20 Vamos hacia La 200 Vamos a ver Como amanecemos Mañana Es un viernes El mercado Lo sabe También Recuerda que Estábamos viendo Debilidad Allí en esa zona Porque estábamos Seguimos estando En resistencia Y el SP500 No la ha podido superar Ni el Nasdaq Ha podido superar Esa resistencia El mercado Está buscando liquidez Tratando de buscar liquidez Buscando gasolina Para tratar De seguir subiendo Vamos a ver Hasta donde Nos lleva Este retroceso Ok El Nasdaq A los 15187 Igual Este le hace falta Más por retroceder A las 50 Así es que lo va a hacer El cruce de líneas muebles A partir de esos 15.000 puntos Aproximadamente Para tratar De llevarnos Esta resistencia Ok Para tratarnos De llevar Esa resistencia Muchachos Es posible Que el mercado Siga corrigiendo Un poco más Para ir a buscar Esa liquidez Ok Es que esa liquidez No entra Al mercado El mercado Trata de buscarla Ok Muchas ventas Hay muchos Sacando ganancias Sacando profit Ok Tenemos ahí También Dow Jones Muchachos Buscando también Las 50 Apoyo Las 50 En este momento A partir de esos 33.891 No sé Si tú estás Operando Ese retesteo De las 50 Estando en el Dow Jones Y como el SP500 Si lo estás haciendo Siempre con cuidado Siempre con gestión De riesgo Que no se nos olvide Que es lo más importante Ok Tenemos el BID También cerrando A partir de los 15 Con 29 La volatilidad Ahí entrando El día Hoy con las palabras De Jerome Powell El dólar Se mantiene A los 105 Buscando ese cruce Líneas móviles Los bonos Ojo Que los bonos También están rebotando Después las palabras De Jerome Powell Muchachos Si los bonos suben Lo hemos comentado Esto es más dolor Para nuestras acciones Ok Los bonos De 10 años Están a partir De los 4 De 63 También el de 2 años A partir de los 5 0 Si los bonos Siguen subiendo El mercado Va a seguir retrocediendo Porque es lo que ha hecho Que el mercado Siga retrocediendo Estos últimos días Estas últimas semanas El miedo Cuando esto vino a tocar El 5% Por lo menos El de 10 años Cuando tocó El 5% Superó el 5% El mercado estaba nervioso Fue cuando más caímos En el mercado Y si esto se vuelve A repetir nuevamente Es posible que sigamos Retrocediendo En el mismo Así que vamos a ir con cuidado Por eso es importante Por eso es importante Sacar algo de ganancia Algo de profit Y nosotros nos estamos Quedando sin cash Si tú no tienes La necesidad de vender Y tienes suficiente Efectivo Para seguir operando Los mercados Pues no hacemos nada Seguimos acompañando El movimiento Porque tú tienes Suficiente capital Para seguir operando Los mismos Tenemos Los futuros De la gasolina A partir de los 2.16 Esperemos que esto Siga retrocediendo El espacio De la replica Al SP500 Pegadito a la 50 No sé si tú Tampoco vas a buscar La 20 O la 200 El QQQ Igual El QQQ No ha podido Superar La zona De los 3.34 No la ha podido Superar Ahí tenemos Esa resistencia Ahí está Ahora la tenemos A partir de los 3.70 Vamos a ver Si nos viene A dar la oportunidad A partir de los 3.64 Movimiento de rebote Que podríamos agarrar Ahí Y llevarnos Por lo menos Al doble techo De los 3.87 El día Tras 39 También apoyado Allí en la 50 Vamos a ver Si mañana Así de retroceder Del mercado Y viene a tocar La 20 Porque va a tener Toda la intención De ir a buscar El precio La 20 ¿Ok? Que está esperando El mercado También Que la 20 Venga a penetrar Vamos a ver Si lo puede lograr Las líneas muebles Y nuevamente Tener Tener ese movimiento Movimiento alcista Para hacer esa confirmación ¿Ok? Pero necesitábamos Para que el retroceso Sea saludable Necesitábamos Que por lo menos Penetrar Hacer un alto Más alto Hacer un alto Más alto ¿Ok? En el SP500 Y en el QQQ Hacer un alto Más alto ¿Ok? Rompimiento Venir a un apoyo Para que el retroceso Sea saludable Vamos a ver Este retroceso Hasta donde nos lleva ¿Ok? Porque no hemos podido Superar Esa resistencia Así que Y lo hemos mencionado Siempre Cuando nosotros Tenemos a un activo Financiero Golpear Varias veces O sea una resistencia O un soporte Eso se va debilitando Y lo que hace El precio Es retroceder Buscando liquidez Buscando gas Para tratar de seguir Subiendo Nuevamente Es lo que estamos Viendo en el mercado Por ahora Por ahora Es un retroceso Que se estaba esperando ¿Ok? Que se veía venir Después de un impulso Que hemos tenido En los mercados El movimiento Sigue siendo alcista El movimiento Sigue siendo alcista ¿Ok? Pero tenemos zonas Donde operar La 20 si tú quieres ¿Ok? La 110 Aquí estamos en el QQQ O el bajo Que ya nos marcó Pegadito La 200 Partida de esos 3.42 Esto es para el QQQ Y es el índice Que puede venir A tocar El Alta High Más primero Incluso Que el SP500 ¿Ok? La SEMOCA 167 Oportunidades Ahí muchachos Ahí tenemos oportunidades Si estamos pensando A largo plazo No es una recomendación Ni una idea De inversión Para ti Pero ahí se ve interesante Se ve atractivo Si estamos pensando A largo plazo Y WB Que este es Zonas 3000 A partir de los 2.47 También ya estás adentro No sé si te gusta Esa penetración De la 50 Pegadito La 110 O buscamos Una mejor zona Que pueda ir Comenzando por debajo De la 200 A partir de los 240 O el bajo Todos los movimientos Importantes Para hacerlos Sean ETF O los índices O compañías Que hemos estado operando Son los bajos Que hicimos Muchachos A partir Cuando fue este bajo Que hicimos Fue el 27 de octubre Ese bajo Vamos a ir a buscar Esa va a ser Una de las mejores Entradas Que podemos tener En el mercado Ok Tenemos El BO Igual a partir De los 398 Vamos a ir a buscar No sé si te gusta Ahí pegadito La 50 Deja recargo un poco Pero si estamos pensando En largo plazo Luego tenemos movimiento Buscamos la 20 La zona de los 393 La 200 La zona de los 385 38 39 89 O buscamos Esos 378 Ok Y el resto También BNQ 74 BNQ Pegadito Ahí a la 20 Si te gusta Esos de 34 87 Pues ahí Operaríamos Si no Pues vamos a buscar Nuevamente Esos 70 A los 71 También TLT Retrocediendo 2.30 El día de hoy Entonces ¿Dónde vas a buscar Esta? La vas a ir a buscar En la zona De los 82 O los 80 Que se sigue buscando Movimiento A la 20 A partir de los 86 Rebote nuevamente La zona de los 89 O los 90 O los 92 Es para sacar ganancias Para sacar profit Se ven conductores También retrocediendo No lo suficiente No sé si te gusta Esos 435 La zona que estamos Vigilando A partir de los 447 Doble piso De los 436 Para ti Te parece muy buena zona Para ir pensando A largo plazo Mediano plazo Y no te da nada Si esto viene a tocar Los 46 O más abajo Pues ahí tienes Tu posición Tu zona Para operar Siempre con gestión De riesgo Es lo que vamos a hacer Gestión de riesgo Que es lo más importante Tenemos el sector De energía Que sigue retrocediendo Los 82 No a ti te gusta 82 Me gusta partir Los 75 O por debajo De esos 75 ¿Ok? Revisamos También Donde tenemos Muchachos Atán Esto es Energía solar A partir de los 41 También interesante Casi Doble piso El doble piso Lo estaríamos teniendo En la zona De los 40 Con 90 Pero ahí Ya para largo plazo Se ve interesante Mercado emergente También 0.94 De corrección Vamos a la zona A partir de los 36 BTI 2.14 ¿Te gusta 2.14? O buscamos Comenzando de los 208 Y la zona De los 202 También tenemos ABT Zona que vamos a estar Buscando la zona De los 90 O la zona De los 88 ¿A ti te gusta ahí? Esa penetración O apoyo En los 50 Pues ahí lo tienes A mí me gustaría En la zona De los 90 O la zona De los 89 Es la zona Que estaríamos Operando BT ¿Ok? El mercado El mercado chino MCHI A partir de los 42 Con 60 Esta ahora La zona Que vamos a ir buscando Los 40 Por debajo Los 40 Nuevamente Oro Cerrando a partir De los 281 Para oro El oro Te puede venir A tocar La zona De la 200 Es 280 ¿Me gusta 180? No La parte alta De un gap Que tenemos ahí A mí me sigue gustando A partir de los 168 Si tú le pegaste 168 Ya sacaste ganancia En la zona De los 185 Por lo menos Acabo Salgo Ahí muchachos Petróleo ¿Cómo lo tenemos? 75 Que siga retrocediendo Recuerda Que puede venir A tocar los 70 Los 70 Aperito A esa 200 En el gráfico Semanal BTC Lo revisamos Vamos nuevamente 36.495 A esta hora Gráfico Semanal Uy muchachos Esa subida De BTC Estuvo interesante Para sacar ganancia Se ha extendido Demasiado Se ha extendido Demasiado Y en este momento Se encuentra Déjame poner En la parte alta Se encuentra En la parte alta El problema Es que no ha terminado La vela El problema Es que no ha terminado La vela Muchachos Esta vela Termina a las 7 8 8 de la noche Ahora este Los Estados Unidos Estamos En la parte alta Del canal Ok Porque aquí Podríamos tener Rompimiento Apoyo En el canal Y nos podríamos Ir nuevamente A la zonita De los 37 A los 38 Porque vino a tocar Casi esos 38 Pero te mencionábamos Que ahí Operar No se podía Muchachos Porque el movimiento En ese entonces No había mucho volumen No había mucho volumen No lo estaba acompañando Al movimiento Ok Y mira el rechazo Que está moviendo Y un rechazo fuerte Un rechazo fuerte A partir de esos 37.986 Aquí sacaste ganancias No sé si alguien Hizo en corto Cuidado con aquellos Que van en corto Ok Por favor Cuidadito Muchachos Acá Es comprar Ok En spot O sea Compramos Porque tenés la moneda No importa Si sigue cayendo Siempre la vas a tener Ok Siempre la vas a tener Si sigue subiendo Pues seguimos acompañando El movimiento Pero cuidado Con aquellos Que van en corto Aquellos que van en largo También Ok El stop block Que no se nos olvide Por favor Aquellos que operaron Pegadito A la tendencial En el rango En la parte baja De ese canal Espero que hayamos Sacado ganancias Sacado profit Porque mira como te lo da el mercado Te lo vuelve a quitar Nuevamente Y ahí lo mencionamos Eso de entrar ahí A ese precio Era entrar en FOMO Y en FOMO Nosotros no entramos No entramos en FOMO Porque los movimientos Ya se te dieron Se te dieron pegadito Aquí A la tendencial Pegadito En la parte baja De ese canal O allá bajito Brother A los 25 26 mil dólares Acá Ahí operaste tú Y lo que hiciste Ahora Si tú quisiste Sacar ganancias Sacar profit Y dejar el resto Por si el movimiento Continúa El BTC Tiene que descansar Debería descansar El precio Porque no podemos Subir y subir Y subir Porque si nosotros Subimos y subimos Y subimos Lo mismo para bolsa Si no corregimos Recuerda que esto es Impulso de retroceso Si nosotros no corregimos La caída es fuerte La caída es fuerte Ok Por eso es bueno Sacar ganancias ¿Y esto puede seguir subiendo? Sí Recordemos Esto se está moviendo Por rumores Ok Por expectativas Sobre un ETF Que hay altas probabilidades De que se apure Pero ahora no se ha probado nada Ok Por ahora no se ha probado nada Vamos a ver si dice La Celsius Desciende Vamos a ver Que movimiento hace El precio De BTC Así que Espero que hayamos sacado ganancias Tenemos a Ethereum Y ya te explicamos Por qué Ethereum Tiene esa velita Bonita Que aún la sostiene Hay otro ETF Que quiere lanzar BlackRock Ok Al contado también De Ethereum Que estamos haciendo En Ethereum Casi en el doble piso Brother Sacando ganancias Aquí sacamos ganancias Si tú quieres Si no Acompañamos el movimiento Hasta donde nos lleve Ok Acompañemos Hasta donde nos lleve El movimiento Muy bien para Ethereum Muy bien Excelente Recuerda Los movimientos acá 1550 1551 1600 Sonitas que se operaron Ahora estás viendo Los resultados De esa paciencia Ok De esa paciencia Así que Nos vamos de una A revisar las compañías Que están presentando Ahora y vamos a comenzar Con Unity Muchachos Que onda es con Unity Como lo está haciendo Revisamos la acción Están presentando Números mixtos A esta hora Tocando Los 25 Con 24 El día De hoy Que nosotros Ya habíamos operado Ahí Yo no sé si ustedes Habíamos operado Los 24 Los 25 A los 22 Hacemos otro movimiento No Yo voy a esperar Que venga a caer Por debajo Los 20 de horas Y esto sigue cayendo Si tú no tienes nada De esos 22 Y te gusta La compañía O te da el doble piso A partir de los 21 Con 35 Entonces ahí vamos A operar La compañía está presentando Pérdidas por acción 32 centavos Superados por 17 centavos Los ingresos 544 544,21 millones Perdidos por 5,2 millones Esto un crecimiento Año a año De 68,6% Es lo que tenemos Para Unity A esta hora Muchachos ¿Te gusta La caída De ese 12% Casi 13% Si te gusta Pues ahí la tenemos Si no Buscamos mañana Esos 21,45 Por debajo De esos 20 dólares Que la estoy esperando Para hacer Un COSAB Yo le voy a dejar Que esto siga cayendo más Si tú dices No, yo hice una entradita Ahí a los 24 O los 25 Muy pequeña Déjame hacer parte De esa primera entrada Poner la otra parte De esa misma Primera entrada Que es una sola Dividida en dos A partir de los 22 Para bajar Ese COSAB Para bajar Ese precio de compra Entonces Lo podemos hacer Siempre con gestión El riesgo Recordando que la compañía Es muy volátil Volátil Especulativa Ok Nosotros hemos estado Comprando por la asociación Que tiene con Apple Por eso La tenemos Ok ¿Qué otra compañía Está presentando Ernest el día de hoy? Además muchachos Antes de pasar a otra compañía Que está presentando Ernest El director ejecutivo Interino Está prometiendo Cambiar la estrategia De la compañía Ok No sé si te gusta Como oportunidad A ti Esos 21,85 Así que Vamos a revisar El resto de compañías Muchachos ¿Quién más se está presentando A esta hora? La siguiente compañía Que está presentando Va a ser Ilumina Muchachos Presentando beneficios Por acción 33 centavos Superados por 19 centavos Los ingresos 1,12 mil millones Perdidos por 10 millones Además La guía La está recortando La guía de ingresos Para el siguiente trimestre Para todo el año 2023 La está recortando Ok Estos dicen Los ingresos Se esperan Ingresos consolidados Para todo el año 2024 Que disminuyan Entre un 2 A un 3 Por ciento Ok Es lo que le está diciendo La compañía A esta hora La tenemos a los 97,58 Cayendo 8,74 No sé si te gusta Ahí Nosotros estamos buscando Los 75 Para hacer el segundo movimiento Porque estamos dentro De Ilumina Ok Si tú no tienes nada De Ilumina Y a ti te parece Una zona interesante A partir de los 97,58 Sabiendo que tenemos Una tendencia Un movimiento agita Y que estás operando Una biotecnología Y que así esto A algún estudio clínico Le sale mal Se va a ir hacia abajo No a los 75 Sino que a los 40 O 30 dólares De una Y sabes Dónde te estás metiendo Pues ahí está Ok A partir de esos 97 Por debajo De los 100 dólares Ilumina Recordemos que falta La llamada también Y la llamada Cambia muchísimo Las cosas Mucho También La compañía está esperando Pérdidas por beneficio En acción Ok Entre los 6,67 Y los 6,57 dólares Ok Para el año fiscal 2023 Muchachos Lo que tenemos Para Ilumina La acción cayendo 8,79% A esto Y puede seguir Corrigiendo más Si la llamada Nos dice cosas Más Que afecten Al precio De la acción Muchachos En estimaciones Para los siguientes trimestres Para 2024 Así que Cuidado Si a ti te gusta Siempre gestión de riesgo Que no se nos olvide Ok Siguiente muchachos Tenemos a WinResort Presentando Superando las estimaciones Tras la recuperación De las propiedades En Macao La compañía está presentando Beneficio por acción 99 centavos Superados por 19 centavos Los ingresos 1,67 mil millones Superados por 90 millones Y la acción La tenemos Retrocediendo 5,89 Algo está pasando Con la guía Algo debe estar Sucediendo Sucediendo en este momento Muchachos Que la esté lanzando Es de 5% Abajo Ok Si las estimaciones Están superando Tanto beneficios Por acción Como las ventas Es porque La guía Algo debe De traer mal Y en este momento No la tenemos Muchachos Esto representa Ok Si lo analizamos Un crecimiento De un 87,7% Anual A ti te gusta Win a los 85 A mi me gustan los 78 Por debajo de los 78 La zona que estamos buscando Ok O los 58 Pero comenzando a partir De los 85 Estamos viendo oportunidades Ahí Déjame revisar Las Vegas Estamos viendo Por simpatía 47,89 Cerrando el día de hoy Ahí estamos viendo algo 47,47 A esta hora También nosotras Que estamos buscando A partir de los 33 O cercana A esos 33 Si a ti te gusta La zona O ya le pegaste La zona 43 Sacaste ganancia Por lo menos algo de 3 A partir de los 49 O acompañas El movimiento Siguiente compañía Muchachos Presentando Va a ser Blue Power Ok Esto se está desplomando A medida que aumentan Las pérdidas Afectadas Por el desafío De suministros Sin precedentes Muchachos La compañía Presentando Pérdidas por acción 0,47 centavos Superados por 16 Centavos Los ingresos 198,71 millones Perdidos por 23,02 millones Además la guía También recortándola 5,05 A esta hora 14,84 De caída Para mí muchachos Esto es para mantenerse Alejado Para mí Si a ti te gustan Estos los 5 dólares Pues ahí está Gestión de riesgo En todo momento Otro muchacho Que está siendo Castigada Por las provisiones Por la guía Que nos está entregando Para el siguiente trimestre Va a ser The Tradest Cayendo 30%, 30,20% A esta hora Tocando los 53,66 Vamos a dejarla marcada Para ver Cómo amanece Mañana A primera hora Muchachos La vamos a dejar ahí Si a ti te gusta Ese 30% De caída Como una oportunidad Ahí la tienes Ok La compañía Presentando beneficios Por acción 33 centavos Superados por 4 centavos Los ingresos 493,26 millones Superados por 6,02 millones Pero mira Presentando Llenando las estimaciones De los analistas En EPS Y en ganancias Pero las provisiones Las estimaciones La guía Está molestando Al movimiento De la acción Haciéndola caer Ese 30% Oportunidad Se ve interesante Se ve interesante Revisamos el gráfico Semanal Como la tenemos Se la llevó El gráfico Semanal Esto seguía Siguiendo Al cista 53 No sé si a ti te gusta Eso 53 Pensando A largo plazo Estamos ahí Por debajo De las 50 También Muchachos A ti te gusta A mi gusta Bueno Esto ya se le ha pegado A la zona A los 43 47 En su momento Ok Que es la zona Que nos gustaría Por lo menos El doble piso Partir los 39 Pero ok Para especular Un poco Vamos a ver Que nos dice Mañana El mercado Muchachos También te pueden ir A tocar La zona De los 50 O esos 49 Dólares También Así que vamos a ir Con cuidado Si te gusta Para un rebote Pensando Mediano A largo plazo Se ha extendido Demasiado Después de tu enfermedad 29 La zona De los 29 También hay que tenerla Sobre la mesa Muchachos Las provisiones La guía Que está haciendo Adatada Desk Retroge El símbolo De la bolsa TTD Ok La que tenemos Seguimos Otra que está presentando Muchachos Va a ser Aurora Ok Esto es Compañía de lechugas Estaba al día de hoy A partir de los 44 Si alguien operó Los 44 centavos A partir de los 53 Saco ganancia Saco ganancia No me dejo quitar Lo que el mercado Ya me está dando Es a 21% Ok Revisamos La competencia Tilray ¿Se está moviendo Positivo? No Se está sosteniendo Ahí a partir De esos 167 166 Estamos hablando De 167 166 Muchachos Tenemos también A SANS 138 Serrano 139 No se está moviendo Ok Pero los que están Adentro de De ACS Están apostando Estos N Sacando ganancia Sacando profit Ok Muchachos Estas son las compañías Que están presentando Ernest El día de hoy Que la mayoría La mayoría Las que presentaron Todas lo están Haciendo mal Más que todo Las proyecciones Para el siguiente trimestre Ok Revisamos Compañía Muchachos Tenemos allá Big loss Que big loss Cayendo el día De hoy 10% Big loss La tenemos En un doble piso A partir de los 3.77 3.76 A ti te gusta Ese movimiento Por lo menos Para un posible rebote Cuidado Cuidadito Ahí 3.76 3.77 Si lo piensas Hacer Gestión de riesgo Gestión de riesgo Bajista El movimiento Bajista Bajista Ok Muy bajista Así que Vamos a ir Con cuidado Muchachos Seguimos Vamos a revisar También Recuerda Otra que ha estado Tronando Después de los Journeys Que va a ser Dish Muchachos Dish Que sigue Retrocediendo La tenemos Ahí a partir De los 3.44 A 3.40 A esta hora De la tarde No se Si te gusta Esto Como monedita Al aire Crees O te gusta La compañía Y esta Nunca ponemos Más De lo que No estamos Dispuestos A perder Tanto En Biclos Como En Biclos Así que 4.40 4.40 4.41 El problema Es que Si el petróleo Sigue corrigiendo También lo puede Hacer Y te puede Tocar La zona De los 135 O la Zonita De los 126 También te puede Tocar Si a ti te gusta Los 141 O te da Los 150 Mañana Pues es la zona Que nosotros Vamos a ir A buscar Si te sientes Cómodo Está interesante Está atractiva Es una compañía Que se puede Dar el lujo Hasta comprar A otra A esta Está comprando Ok A Pioner Si te gusta La Zonita Pues ahí está Para mí Para mí En mi punto de ver Aún está demasiado Extendida Aún demasiado Extendida Revisamos También Sony Muchachos Que Sony No lo hizo Muy bien En los Sonys Las Pérdidas Están alcanzando El 29% Las tenemos A partir De los 81 Me gusta 80 No sé Si tú estás Operando 81 80 81 No hay ninguna Diferencia Sonar por un posible Rebote Nuevamente A la 200 A partir De los 88 Sonar Interesante Primera Sonar Los 80 Segundo Muy bien Te lo voy a buscar Los 66 O en la zona De los 62 Estás comprando Una compañía Muy buena Sony ¿Quién no conoce Sony Allá afuera Muchachos También Revisamos Ok A AVI Que empieza A retroceder AVI La zona Que hemos Operado Son los 130 En este momento La tenemos A partir Los 138 Con una Corrección De 2 Con 81 Vamos a ver Si nos da Esa oportunidad A partir De los 230 130 Perdón 128 Es la zona Que estamos Buscando Para AVI Para trading Para entrar Y salir Ok Revisamos También A bill.com Que sigue Tronando Muchachos Bill Sigue Tronando No sé Si a ti te gusta Esta compañía O si ya Operaste En ella Siempre Con cuidado Cayendo Casi un 10% El día Tocando Los 56 02 Pero A primera Hora Estaba cayendo Con algo Más de fuerza Que te estaba Tocando La zona De los 51 Si a ti te gusta Los 55 Gestión De riesgo Gestión De riesgo Si seguimos Así Segundo Movimiento Lo estaríamos Haciendo A partir De los 23 O Los 24 Dólares Para bill.com Si a ti te gusta Esta compañía Ya sabes Que hacer Ok Ya sabes Que hacer Gestión de riesgos Sin volverte loco El primer movimiento Es despacio Ok Para no estar Con todo nuestro capital En un solo movimiento Tenemos a Chipote Que Chipote Se sigue moviendo Positivo Muchachos Mira esa velita Cómo van 295 Ya Ahí no se hace nada Chipote Se te trajo Pedadita la 200 Por debajo de la 200 No sé si alguien Operó Lo que estamos haciendo Es acompañar El movimiento O sacando Ganancia Ok Vamos a revisar También a Paycon Cómo la tenemos Que también ha estado Retosudiendo Después De los Sharnings Muchachos Sonita interesante Para pegarle a esto Primera zona Ya te la dio Cerrando a partir De los 165 Si a ti te gusta Y la tienes Monitoreada La zona tuya Fue a partir De los 150 150 Lo que estás haciendo A partir de los 167 O lo que ya existe Es sacar ganancias Es sacar profit Otra que estamos Vigilando Todas aquellas compañías Que nos han dado Muy buenos Sharnings Espero que haya sacado Ganancias Por lo menos Reducir posiciones No es que las vas a vender Completamente Pero sacar algo Muchachos Tenemos a Hershey También compañía de chocolate 188 Vamos a ver si nos regalan Los 180 Por allá Los 180 Si a ti te gusta A partir de los 188 Como primer movimiento Pues ahí está Zona interesante Ok Fortinet Que onda Con Fortinet A Fortinet La vamos Bueno Fortinet Ya nos dio Un movimiento Ok El día A partir de los 49 1,13 Sigue Corrigiendo Fortinet Este es un movimiento A partir de los 44 Si alguien lo agarró Los 44 La zona De los 50 51 Sacaste ganancias Sacaste algo de profit Si hiciste un trading Ok Si a ti te gusta Los 49 O te viene a tocar Nuevamente La zonita 46 O los 43 O los 44 Nuevamente Ahí es donde Vamos a operar Esto va A largo plazo Ok También Solar Edge Que se mantiene Ahí a los 70 Pensando a largo plazo Una zonita Interesante También Enfas Energy También zona Interesante Las dos Se encuentran En una zona Atractiva Si estamos Pensando a largo Plazo Gestión de riesgo Porque esto Puede seguir Corrigiendo Más Porque Este sector La demanda Está cayendo Y mucho Ok La demanda Está cayendo Y mucho Muchachos La tenemos Ahí a partir De los 75 Esto es Vamos a poner Así Las dos Como moneditas Al aire Muchachos Con un billete De lotería Si no te gusta Si a ti te gusta Y conoces Las compañías Y las quieres llevar Para minero A largo plazo Con paciencia Pues también Las tenemos Ahí interesantes Para largo plazo Podría ser Una muy buena Inversión La inversión A largo plazo Es la mejor Que podemos hacer Muchachos Tenemos también A Duol Que estamos hablando De Duolingo Si alguien tiene Esto Saca ganancias Saca Profe Ahí estaba Hasta arriba Se cuesta 21% Mira ahí 203 dólares Brother Te vino a tocar El doble techo ¿No? Doble techo En doble techo ¿Qué hacemos nosotros? Sacar ganancias Sacar ganancias Reducir posiciones No sé si alguien De ustedes Tiene esto Muchachos El último Movimiento El único Que te hemos dado Acá Ha sido Los 65 66 ¿Ok? Si tú la tienes Saca ganancias Saca Profe No te dejes Quitar toda esa plata Que te está dando El mercado Si tú la quieres Sostener más tiempo Pues sostengámosla Más tiempo Pero hay que sacar Algo Hay que sacar Algo De la mesa ¿Ok? Lucy Lucy A los amantes De Lucy Muchachos Ahí está Monedita al aire Billete de lotería También La zona De esos 3.76 Serán casi Un 5% De caída ¿Te gusta? Esos 3.76 Pues ahí está Gestión de riesgo También en todo momento Que no se nos olvide ¿Ok? Revisamos Rivian También Nosotros tenemos Las 2 ¿Ok? Pero yo ya no estoy Metiendo más plata Suficiente la plata Que tenemos metida En las 2 Ya sacó ganancias En Rivian ¿Ok? El día de los earnings Esos 18 dólares A los 15 Posiblemente Operar ahí nuevamente Yo la voy a esperar Más abajo La voy a esperar Si me da la oportunidad A partir de los 13.47 Es la zona Que voy a buscar A Rivian ¿Ok? Esa zonita Roblo Los que están en Roblo Espero que hayan sacado ganancias 38 Lógico Después de una subida Una corrección Muchachos Nada dura para siempre ¿No? Afir ¿Qué onda es con Afir? Afir lo hizo muy bien Espero que si la tengas Sacaste ganancias Sacaste ganancias Afir 14.25 De subida Después de los earnings Brother Pero te la dio acá A partir de los 27 Espero que no te hayas dejado Quitar lo que el mercado Ya te estaba dando ¿Ok? Gorgian a los 20 Sigue dándonos oportunidad Nos sigue dando oportunidad Muchachos Revisamos también ¿Ok? Donde tenemos A esta hora A CRM A los 210 No hacemos nada Netflix No hacemos nada A partir de esos 4.35 A ti te gusta Esos 4.35 Adobe Tampoco estemos Haciendo nada A partir de los 577 Ahí no se hace nada En Adobe Muchachos Ok Vamos a buscar La sonita De la 110 Nuevamente A partir de esos 511 Por debajo de esos 500 dólares Si a ti te gusta El retesteo de la 20 A partir de los 553 Pues ahí tendríamos Que estará haciendo Para un posible Rebote Airbnb Nuevamente Tocando los 115 Yo las sigo buscando A partir de los 104 Revisamos también SMTC 13 Aún tenemos Oportunidades Ahí para poder Hacer algún Movimiento Pensando mediano O largo plazo Siempre con cuidado Con gestión de riesgo JKS No estamos Haciendo nada ON Está interesante AMBA Está interesante Texas Instrument Estas tres compañías Están interesantes Por lo menos Para el primer Movimiento Siempre con gestión De riesgo Tenemos a Qualcomm Que se le peor A los 104 A los 120 Sacamos ganancias Inter También sacando ganancias Ahí ASML 634 No estamos haciendo nada Porque el movimiento Ya lo dio El mercado está retrocediendo Pero si tú te fijas Las tecnológicas Que tanto nos gustan Las tecnológicas Que nos hacen ganar Muy buena plata No están cayendo Para nada Apenas Ni un por ciento En esto Mira TSM Corrigiendo apenas A 0.41 Tocando los 91 Ahí para TSM No se hace nada Al menos que tú La quieras llevar A largo plazo Lo mismo para AMD 113 AMD La agarraste también En muy buena zonita ¿No? NVIDIA NVIDIA Cerrando verdecito También 469 NVIDIA Ya te dio oportunidad A partir de los 395 Que fue la zonita Interesante Que pudimos agarrar A 395 ¿Ok? 469 A esta hora Lo que hiciste En la zona De los 481 Fue tomar algo De ganancia O la zonita De los 500 Si la viene a tocar Porque este retroceso Es para buscar liquidez En el mercado Vamos a ver Si es capaz De seguir subiendo Tenemos a Microsoft Cosa que no se hace nada En Microsoft Tampoco Meta A los 320 Tampoco se hace nada A los 320 Tesla 209 Cayendo 5% Casi 6% Para Tesla No se si te gusta De los 209 O seguimos buscando El bajo Que ya nos marcó De los 193 194 O los 200 dólares Esto es pensando A largo plazo ¿Ok? Tesla Que a corto plazo Puede seguir corrigiendo Si Puede seguir corrigiendo ¿Ok? La zona que estamos buscando También a partir De los 154 150 A los 267 Todas las zonitas Se están vigilando Conectión de riesgo Siempre Claro Que es lo importante ¿Ok? Si para ti Esos 208 Es suficiente O si mañana amanece En la zona De los 195 Por debajo De los 200 dólares Y para ti Es muy buena zona Para hacer tu primer movimiento Pues ahí lo hacemos ¿Ok? Espero que si te gusta Tesla Este desde acá abajito Junto con nosotros ¿Ok? Que fue muy buena zona Para pegarle Tenemos a Apo A partir de los 182 Igual no se hace nada Zona que vamos a ir a buscar Es Los 166 La zonita de los 168 O a la 20 Si te gusta A partir de los 175 Amazon 140 Nada en Amazon En Google Nada en Google Muchachos Nada en Google ¿Ok? American Air Las aerolíneas Todas están en una zona interesante Aún si estamos pensando A largo plazo Las aerolíneas La mayoría de las aerolíneas Están en una zona Muy muy atractiva Johnson & Johnson Muchachos También es una zona interesante 147 Si a ti te gusta Los 147 Tenemos primera zona Si a ti te gusta Doble piso Partido de los 145 144 Pues tendremos que esperar Un poquito más Tendríamos que esperar Un poco más Muchachos Tenemos a Rob Tocando Los 7.93 Cayendo 5.20 Te gusta también Los 7.94 7.93 Para un posible rebote Pues ahí la tienes Muchachos Sonita también Interesante Para un posible rebote En la C ¿Quién se buscamos Los 103 nuevamente? 115 pensando A largo plazo Esto es a largo plazo También revisamos Muchachos CBA CBA Ya está en zona También a partir De los 66 Vamos a ver si viene Buscar los 64 Pero ya está Volviendo también En zonas interesantes Tenemos a Disney Disney Sacando ganancia Pedirte la 200 Si tú quieres Tenemos también A Carepila 234 No Carepila Nos hace falta Esos 205 7.24 Que es la zona Que estamos buscando Deer 3.45 Buscamos Ok Ahí no hacemos nada La zona Que está buscando 3.44 3.45 Es una zonita Que estamos Vigilando Muy muy de cerca Ok Revisamos también RH RH Se hizo una zonita Un movimiento Ahí en RH Muy bien Muchachos La tenemos En los 228 Para RH Vamos a ver Si nos viene Fíjate que 228 228 227 A largo plazo Largo plazo No se ve nada más No es una recomendación De culpa para ti Pero interesante Interesante Eli Lilly 591 Nada para Eli Lilly No sé si te gusta Ese apoyo en la venta Para de los 584 Nada brother ¿Dónde me gustaría A mí Eli Lilly En el gap La parte de abajo Pegar a 200 452 Es la zonita Que a mí Me estaría operando Para mí es la zona Que estaríamos buscando La 200 Para mí Tal vez a ti te gusta Un poquito más arriba Un poquito más abajo Ok También tenemos Muchachos Vamos a revisar Nuevamente Esta compañía Que va a recortar El dividendo Next era Ok Partner Next era Energy Partner Va a recortar Su dividendo La acción Cerrando El día De hoy A partir De los 23 Con 99 ¿Te gusta Eso? 23 A mí no Esto ya se le pegó En la zona De los 19 De los 20 Que sacaste ganancia A partir De los 28 Lo mismo Que a Next Era Energy Le pegaste En la zonita De la zona De los 47 48 50 50 Y sacaste ganancia A ver A los 61 No te dejas quitar Lo que el mercado Ya te está dando Si es una entrada De entrada Y salida Valga la redundancia Free Solar 132 Para Free Solar Nada Más abajo A mí me gusta Más abajo Más abajito Por lo menos La zona De los 107 110 Por ahí Ok No sé Si te gusta Esos 132 A la 20 A partir de los 147 12 154 Sacando ganancia Termo Feature 444 Que ya Sacaste ganancia ¿No? Ya sacaste ganancia Espero que Ya lo hayas hecho Entonces ¿Dónde Operamos Nuevamente A Termo Feature Mira La zona Va a ser acá A partir de los 417 Es la zona Que vamos a ir A buscar Nuevamente Y la otra La vamos a hacer A partir de los 334 Y cualquier Movimiento A la 20 Es para sacar ganancia Para sacar Profito Ok Que no se nos olvide Revisamos Target ¿Qué onda Target? Target presentaría La próxima semana Esperemos que lo haga Muy bien Porque estamos Dentro de Target Tanto de Target Como de Walmart Estamos adentro Pero de hace Muy buen rato Ok Target La tenemos A los 106 106 Para Target Si estamos pensando A largo plazo No la veo Nada mal Vamos a ver Si mañana Nos da Los 103 Nuevamente Doble piso 103 104 Sonitas Que podríamos Estar operando También A largo plazo Ok Ahí en Target Siguiente Muchachos Uber 50 Sacando ganancia ¿No? A Uber Me gusta la 200 Nuevamente A partir de los 40 A gente me gustaría Tenemos También Frontier 347 ¿Te gusta? Como monedita al aire Esta aerolínea Interesante Interesante Pero gestión de riesgo Que no se nos olvide Gestión de riesgo Muchachos BlackRock Muchachos 651 Vamos a ver Si nos da la oportunidad Nuevamente Por lo menos Otra vez De esos 611 O doble piso Nuevamente Porque a BlackRock Se le pegó En muy buena zona Revisamos Mercado chino Que nos empieza A dar oportunidad Nuevamente Pero con cuidado Con paciencia Tenemos la economía China En deflación En este momento La tenemos A partir De los 82 73 O una palabrita Que mencionaron Muchachos El día de hoy En la Donde estaba Jerome Powell En la convención Esta De que Es posible Que la palabra Deflación Que no se quita Sobre la mesa La palabra Deflación No lo dijo Jerome Powell Sino que lo dijo La otra panelista Que estaba ahí Del Fondo Monetario Internacional Que es posible Que la palabra Deflación No se saca De la mesa Ok Vamos a ver Un poco más adelante Que nos dicen Las economías Muchachos Donde estamos Ok Tenemos ahí A Baba Son de los 82 Si te gustan los 82 Operamos Si no vamos A partir de los 80 NIO 747 Si te gusta También podríamos Operar ahí Gestión de riesgo Es una recomendación De compra Baidu Esta interesante 105 Baidu 105 por debajo De los 100 dólares También interesante Esta me gusta También tenemos Inteligencia Artificial Carros Autónomos Y muchas otras cosas Ahí en Baidu A largo plazo PEDS Para sacar ganancias Los 210 El día de hoy Sacando ganancias Pero que lo digas Si tú lo tienes Lo mismo para FUTO Le auto Igual sacando ganancias JD Tocando los 25 Con 75 Muchachos No sé si te gustan los 25 O seguimos buscando La zona doble piso A partir de los 24 Por debajo de esos 24 La vamos dejando Hasta acá muchachos Que Diosito Me lo bendiga A cada uno de ustedes Gracias por estar ahí Vamos a ver Que nos depara El mercado Mañana Mañana es un viernes El mercado lo sabe Muchos contratos Están venciendo También Es posible que sigamos Con este movimiento Hacia abajo Porque el mercado Va a querer Seguir buscando Más liquidez Ok Es probable Vamos a ver Nadie sabe Dónde vamos a estar Otro día Porque no tenemos Lastimosamente La bolita de cristal Muchachos Adivinar El futuro Pero vamos a ir Con cuidado Y cuidado con BTC Que BTC Te puede venir A tocar Los 35200 O esos 33 Que a los 33000 Hay mucha liquidez Ahí También No los confiemos Ok En este momento Estamos En la parte alta Del canal Pero también Te puede venir A tocar La parte baja Del canal A estar atentos Ok Por favor No entrar en FOMO Los movimientos Ya se hicieron Lo que hiciste Hoy a primera hora Fue sacar ganancias Sacar profit Y manitos abajo A ver si nos da Esos 34 33000 Nuevamente BTC Si se sigue disparando Pues seguimos Estando Adentro del mercado Y Ethereum Si querés Sacamos ganancias Sacamos profit Y ya te dimos La noticia Por cual está Sobre esos 2000 dólares Así que Fuerte abrazo Muchachos Cuídense mucho Que Diosito Me lo bendiga Cada uno de ustedes Allá afuera Bye 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 bye